El otro día tiré un estadito, hace un día, tiré un estadito y bueno, muchos comentarios halagando El mejor de la historia, un grande, el mejor defensa central, el más grande, un mega crack Solo dos personas preguntaron quién era, pero supongo que un poco de lógica vamos a decir que no eran de Chile Pero sí, vamos a ver uno de los mejores jugadores de la historia de Chile Y tuvo un paso por Peñarol, así que es un gran jugador Y muchos dicen, por acá abajo, yo creo que lo leí, que aprendió a jugar en Uruguay No sé de dónde sacaron eso, pero supongo que en talento ya venía en él Gente, vamos a ver un videito que es publicado por, se me fue el nombre, acá lo pueden ver Emma, bueno, me complicó el nombre, Emma Hobock En la descripción van a encontrar el link del canal original y del video original Para que le den un vistazo por donde quieran, por arriba, por abajo, para que le quede bien Y esto amerita gente, para una leyenda como esta, amerita una leyenda Obviamente, vamos a arrancar Fueron tan impactantes las cualidades futbolísticas de esta leyenda Que a pesar de jugar en la defensa, hacía que el equipo entero dependiera de él Para quienes tuvieron la dicha de verlo jugar en aquella época Pudieron disfrutar del mayor destructor central que Sudamérica ha podido parir Don Elías Figueroa, el terror número uno del Rey Pelé Así como escuchan, y créanme que no exagero en esto Ni siquiera el más grande goleador de la historia pudo superarlo El Rey Pelé en infinidades de ocasiones le suplicaba para que abandonara Chile Y se nacionalizara como brasileño Todo para que no se tuviese que enfrentar a él Si, Pelé en vez de enfrentarlo quería tenerlo como su compañero en la selección Esto a tal punto de ponerle en una mesa un cheque en blanco El Rey Pelé le dijo al destructor chileno Que pusiese la cantidad millonaria que él quisiera Si lo hacían en tan solo una semana lo nacionalizarían como brasileño La oferta era tentadora El Rey del Fútbol en vez de enfrentarte te pide que te unas a él Y en cambio, además de una soñada fortuna También formarías parte de aquella Brasil tricampeona del mundo Al lado de él, si, el mismísimo Rey Pelé, imagínense Yo creo que Elías estuvo en la época donde Peñarol salió como 5 veces campeón Era Libertadores y ganó una copa mundial, no sé qué Creo que estuvo en ese campeonato Fícilmente alguien rechazaría esta gloriosa oferta Pero el defensa chileno miró hacia atrás Vio a sus padres, familiares y amigos Vio a una afición chilena que a pesar de no ser tan monstruosa en el fútbol como Brasil Elías Figueroa sabía y veía que todo un país lo aplaudía y dependía de él en el campo Por ello decidió quedarse en Chile y no nacionalizarse como brasileño Un día me llaman y me dicen, me ponen un cheque en blanco Y me dicen ahí, llénalo Pero para qué, llénalo y te nacionalizamos Y juegas inmediatamente por la selección brasileña No te preocupes, la demora porque en menos de una semana ya eres brasileño Pero también pensaba mucho en mis padres, estaban vivos en la época Y que mi papá se sentía tan orgulloso de mí Chile, yo me sentía orgulloso de ser chileno De representar casi siempre, había en selecciones de América El chileno Figueroa Y si amigos, por esto y muchas cosas más su historia a continuación merece ser contada El defensa destructor que se destaca como un acróbata Incluso a veces aplicando movimientos inspirados en un torero Haciéndole frente y poniendo su rostro al lado más hábil y peligroso de cualquier oponente Esto para inmediatamente salir jugando y recuperando con elegancia el balón Repartiendo fútbol del puro desde el fondo de la cancha A continuación la historia del gran Elías Figueroa Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok Una palabra para definirlo en los comentarios Sin más preámbulo, empecemos Elías Ricardo Figueroa Brander nació en Valparaíso, Chile un 25 de octubre de 1946 Como nota curiosa desde muy pequeño tuvo complicaciones de salud Ya que una enfermedad infecciosa como la difteria le ocasionó problemas al corazón Cosa que también lo llevó a sufrir gravemente de asma Sin embargo contra todos los riesgos, sus padres decidieron darle a su hijo una vida lo más feliz posible Pero desgraciadamente la enfermedad aparecería nuevamente Salir a practicar con la pelota era lo único que quería Pero tristemente no podía Le tocó permanecer un año entero en cama Imagínense el grado de ansiedad y angustia que tuvo que pasar A sus 14 años regresaría al campo para nunca jamás salir de él Para el año 1960 ¿En qué cuadro se inició él? ¿No dijo? ...1 integró al plantel profesional de Santiago Wanderers Con tan solo 15 años El técnico vio en él sus aptitudes para que entrenara con jugadores aún mayores que él Por lo que debutó profesionalmente a esa temprana edad De inmediato quedó incorporado en el equipo Y de una también fue convocado a la selección de Chile Era increíble el cambio que su vida estaba dando Aquel chileno de 15 años causó el terror y el asombro a los brasileños Tenía unos reflejos de bestia y una capacidad innata para destrozar las estrategias ofensivas de sus rivales Él había luchado con su vida para estar allí en el campo Una de sus frases era la siguiente El área es mi casa y ahí entra quien yo quiera Esa era la seguridad que lo llevó al liderazgo entre sus compañeros Retomando su carrera en los clubes El joven dueño del área defendió durante 5 años los colores del club atlético Peñarol en Uruguay Un icónico hasta el día de hoy, lo siguen recordando Donde en el año 1969 el mundo al fin vería una naciente rivalidad Esto entre el defensor Figueroa y el mismísimo Rey Pelé En plena final de la Supercopa Interamericana el partido quedaría 2 a 1 A favor del Peñarol de Uruguay Donde Elías Figueroa sería el mejor jugador del encuentro No dejaba concretar las estrategias de los delanteros Y esto enfurecía al mismísimo Pelé Al preguntar que edad tenía aquel joven destructor del área Supo que apenas estaba adentrándose a los 20 años Al saber esto Pelé se asustó Supo inmediatamente que la carrera de este joven apenas iba camino a la gloria Esas épocas eran de partidos rudos y violentos Esos que le gustaban a Elías Figueroa En donde recibía fuertes patadas y cabezazos en todo su cuerpo Quizás Chile no era tan letal en el ataque Pero en la defensa tenían a la mayor bestia entre todas Pelé aconsejaba a los directivos de varios clubes en Brasil Para que lo ficharan Sería una estrella clave para la atracción de la liga brasileña Comprenlo antes de que Europa lo haga Decía Pelé Ya que sabía que el chileno estaba siendo tentado por ofertas del mismísimo Real Madrid El club inter de Porto Alegre de Brasil se propuso en adueñarse del jugador a fines del año 1971 El chileno aceptó en ir a la liga de Brasil Porque sabía que allí estaban varios de sus mayores rivales Entre ellos por supuesto Pelé Y él quería medirse solo con los mejores Y tras ciertas indirectas ante la prensa La bestia chilena dejó entrever que había ido a Brasil para declararle la guerra al rey Pelé Una rivalidad épica que muy pocos hasta el día de hoy pueden contar Con el Inter de Porto Alegre ganó el campeonato gaucho cinco veces seguidas Para el año 74 fue escogido como el mejor jugador de América Imponiéndose ante estrellas como Zico y Pelé en su propia nación Premio que recibiría magistralmente por tres años seguidos Imagínate el talento que tenía En esa época como que el furor de ir a jugar a Europa no era tanto No era tanto como ahora Yo creo que ahora lo engrandecieron más con esto de las redes y todo eso Que como que sobresalen más, no sé, Real Madrid, Barcelona, poner en España Tenés el Liverpool Pero no sé, me parece que antes como que no era tanto eso de Europa Igual en Brasil pagan súper bien O sea, si por comparación de sueldos, Brasil es el que paga mejor en todo el continente Pero si supieran que más que rivalidad Pero no todo el continente, el continente, porque ahora Estados Unidos está pagando bien Le veía al chileno como a un gran aliado Ajuro quería que se nacionalizara como brasileño Era el central que podía darle la perfección a Brasil Tras varias reuniones con directivos y personal de la documentación brasileña Procuraban que el chileno aceptara la negociación de su nacionalización Es decir, querían pagarle para que dejara de ser ciudadano de Chile Y fuera ahora un brasileño por completo Todo para que vistiera la camiseta de Brasil en los futuros mundiales Un cheque en blanco en una mesa tan valió por momentos su carrera Pero el gran Figueroa se negó en aceptar la propuesta de su rival Pelé lo quería como un aliado Pero Elías Figueroa siempre tuvo presente El sentir que la patria no se vende A pesar de la crisis económica y deportiva para la época que enfrentaba Chile Elías Figueroa decidió no cambiar su camiseta chilena por una brasileña El peso de su país y la afición de su sangre era incomparable De esta forma el gran Figueroa se convertiría en el chileno que lo ganó todo en Brasil Con su liderazgo en el club Inter de Porto Alegre llegaron a la cúspide nacional por primera vez Y esto por partida doble El Inter obtuvo la liga brasileña Esto con la famosa anotación del chileno Don Elías Figueroa En la final ante el crucero Anotación conocida como el gol iluminado En donde a los 15 minutos del segundo tiempo hubo un atardecer en el que toda la cancha se encontraba cubierta por una sombra Pero en el lugar exacto donde Figueroa salta y cabecea hacia el arco Un rayo de luz lo iluminó Es allí donde nace el legendario gol iluminado Un hecho histórico en el fútbol que quedó implantado por muchos creyentes Como un milagro de Dios a través del dueño del área Y si hermanos Elías Figueroa jugó profesionalmente hasta sus 36 años de edad Se dice que si no fuese por todas las enfermedades que padeció en su crecimiento como niño Fácilmente hubiese defendido el campo hasta quizás más de los 40 años Tras varias temporadas ahora jugadas en Chile y una en los Estados Unidos Le diría adiós al fútbol en el año 1982 Jugando para el Colo Colo FC de su tierra chilena Y si amigos Esta ha sido la historia de una leyenda Una fiera del fútbol Esta ha sido la historia del quien es para muchos El mayor defensa central en la historia del fútbol en Sudamérica Esta ha sido la vida del gran Elías Figueroa Me dijeron que en Valparaíso fue Que hay un lugar donde le hacen un homenaje a él No sé cómo se llama Vamos a decirle tipo un museo donde hacen Están todas las exposiciones de él Che, ¿y cuál es el clásico? Es decir, el Colo Colo y la U No sé, yo conozco solo eso Sé que hay un montón más Pero los que más conozco son eso Coméntenme acá abajo ¿Cuál es el clásico de cada región? Ahí está Ponele que en el sur debe haber otro clásico En el norte otro clásico En el medio otro clásico Coméntenme acá en los comentarios Si se preguntaron si veía algo con esto Sí, veo porque tienen aumento Son iguales que esto Así que nada gente Conocimos la historia de este gran jugador Este video hace rato que lo tenía para reaccionar Porque Chris, el del canal de RR Me dijo hace un tiempo atrás Que reaccionar Hace un tiempo atrás Hace dos años Tras un año o dos años Me dijo que tenía que reaccionar a este video Porque era muy conocido en todos los países Y ahí fue donde yo empecé a buscar Incluso si buscan video más atrás Yo lo mencioné para reaccionar a este video Y no lo hice Así que hoy sí Porque bueno, puse la publicación Me pueden seguir activamente Estoy publicando en la pestaña de mi comunidad Cuando entran a mi perfil ahí Van acá, comunidad Y ahí le sale la cosa que yo publico Esto cada un día Cada dos, tres días A veces publico bastante seguido Pero bueno, me pueden seguir por ahí Ya que no me siguen en mis redes sociales Que la tienen ahí abajo también Me pueden seguir por ahí Que por lo general no publico nada Ahora voy a empezar a publicar en Facebook Alguna que otra cosita Así que nada gente Muchísimas gracias por acompañarme en este video Y nada, nos vemos en otro video Y comentenme acá abajo Una palabra para definir a Elías Figueroa Nos vemos Elías Figueroa Elías Figueroa Elías Figueroa Elías Figueroa Elías Figueroa